En el principio era el número, en el principio era el verbo, en el principio era el sonido. Hola, soy Gaspar y esto es Cita a la Música Hermética. Hoy, como despedida y comienzo del nuevo año, voy a hablar, y con esto rompo una sequía en iVox, de un intervalo musical. Nos ocupa el intervalo de tritono, que consta de tres tonos. Para quien es profano en toda esta materia, es un intervalo que suena bastante regular en el sentido estético clásico, entendido así, pero que realmente no se puede ajustar a unas cuestiones de consonancia o disonancia, puesto que el intervalo símbolo desprecia cualquier consideración de ese tipo. Es más una idea, y de esa idea, de la metafísica del tritono, vamos a hablar. Bien, hay varios conceptos base. El primero de los conceptos es el octoecos, sistema de modos empleados en la Edad Media. El segundo es las esferas, sistema de entendimiento del macrocosmos que tenían los neoplatónicos. La hipótesis de todo esto es que el intervalo del tritono se le llamó del diablo, puesto que se le llamó diábulo sin música, porque estaba asociado a la diosa, a la divinidad femenina, a lo sensual, a lo intermediario con la luz del sol, es decir, el dios primigenio, el dios segundo de los herméticos, el dios egipcio del sol. Esa, como hipótesis, es la que planteo. Y la justificación vendrá. El octoecos es el sistema de ocho modos que se emplea de inspiración bizantina y que impregna la Edad Media a través del canto gregoriano. Por no resultar demasiado pedante, existen los modos griegos antes que el octoecos y después existe el octoecos. Y ya después, en la era moderna, existe toda esta amalgama del jónico, el dory y toda esta historia que realmente está hecha sin criterio. Lo que tenemos, por lo tanto, son un sistema sin criterio actual, un sistema con un criterio regulado en la Edad Media y un sistema perfecto y todavía muy, muy desconocido, muy ignoto en Grecia clásica. Básicamente. Esto no quiere decir las afinaciones, no. Estos son los modos. ¿Qué son los modos? Bueno, pues los modos son los tipos de escalas, por así decirlo. Solo que la diferencia entre una escala y un modo es que el modo tiene asociada una, digamoslo así, emoción, modulación del alma, traslación de algo místico, conjugación de unas emociones y también que impregna una moral, coloca una moral y puede tornar a una persona, por ejemplo, lastiva, a una persona virtuosa o viceversa. O digamos que tiene esa facultad. Son similares a los Raga Hindú y por ahí van los tiros. Esta es la idea de los modos. Y en el octoeco se emplean ocho modos y de esos ocho modos uno es el que nos va a interesar. Ya hablaremos de ello. Las esferas, que es el segundo de los conceptos importantes, puesto que ya supongo que el concepto del tritono lo tiene todo el mundo claro. Son tres tonos. Por ejemplo, de do a fa sostenido. Por ejemplo, de fa a si. Y esos son tres tonos. Un tritono. Y quien lo toque en un instrumento verá que suena pues eso. Es peculiar. Las esferas son la manera de comprender el macrocosmos a nivel de movimientos de continua influencia unos sobre otros. La esfera de la Tierra estaba para los antiguos fija, aunque sabían que no era fija. Y encima estaba alrededor la esfera de la Luna, la primera que le envolvía a la Tierra. Después Mercurio, la de Venus, la del Sol, la de Marte, la de Júpiter, la de Saturno. Y después la esfera de las estrellas fijas, que es el cielo estrellado que nosotros observamos. Y que debajo de él es que están las primeras esferas de las estrellas que se muevan. Es decir, los planetas. Bueno, que se salga la noche oscura y que se vea esto con claridad como tras un par de días de observación se ve que los planetas se mueven dentro de ese lienzo que son las estrellas fijas. Huelga decir que todas estas cuestiones no harían falta ni decirlas, pero igualmente vimos en un momento en que la gente no observa el cielo. Queda dicho y no me entretendré más en ello. Las esferas, por tanto, y el octoecos, amén del tritono, que es conocido. Recuerdo que la hipótesis es que esto se le llama, por la iglesia se le llama diabolus in musica y se prohíbe este intervalo, ¿de acuerdo? En la composición se prohíbe. Y la hipótesis es que esto se hace porque hace una referencia a la diosa. Hace una referencia a un intermediario con la divinidad y hace una referencia a lo sensual. Bueno, ¿hacia dónde vamos con todo esto? Ramos de Pareja, en el Renacimiento, fue un musicólogo, fue un compositor, fue un tratadista de la música que escribió un tratado de música práctica en el cual, por influencia en Macrobio y trayendo a Boecio, trató el tema de las relaciones entre las musas, los modos griegos, las notas griegas y las esferas. Es algo importantísimo, puesto que a una esfera se le asocia una cualitas que viene de un modo. Es decir, si con un modo musical, que es una sucesión de notas, una escala, un estado anímico, una forma de modular nuestro alma, estamos asociándola a una esfera, querrá decir que la cualidad de esa esfera, la de Venus, Mercurio, Luna, nos es más propia, nos hace resonar más cuando empleamos ese modo. Y esto es, sin duda, algo novedoso para las cuestiones que después desembocarían en lo que es la magia musical, ¿no? Como por ejemplo tendríamos enunciado con Bruno y ejecutado con Ficci, ¿no? Perdón, ejecutado con Pico de la Mirandola. Entonces Ramos de Pareja, en su música en práctica, a uno de los modos, el hipolidio, lo hace corresponder con la esfera de Venus. De momento, como vemos, no hemos establecido ningún tipo de relación con el tritono, ni tampoco con esa parte diabólica. Entonces, de momento, vamos poco a poco, ¿no? La esfera de Venus está asociada con un modo musical. ¿Cómo es ese modo musical? El modo hipolidio equivale, si lo tocamos en notas naturales, a ir de un fa al fa siguiente. En el octoechos, los modos medievales, se va de una nota a la octava siguiente. En los modos griegos, se va en sentido descendiente. Estamos hablando del modo hipolidio, que es el tritus plagal, plagis triti. Séptimo modo del octoechos o echos varis, que quiere decir sonido, echos, echos, pesado, lento, torpe. Este modo, el hipolidio, asociado a Venus, parece que induce un poco a la pereza ese aspecto venusino del banquete, del bacanal, lo dionisíaco. ¿De acuerdo? Dionisos versus Apolo, donde todavía podemos aquí entrever cierta relación ya con lo luciferino, con lo satánico, con lo diabólico, ¿no? El pan es a Dionisos, o Lucifer es su sincretismo, o el diablo es el sincretismo de Dionisos dentro de la religión católica. Bueno, la cuestión es que tenemos el séptimo modo que contiene un tritono. Es decir, si vamos de un fa a un fa agudo, en cuanto llegamos al si, hemos hecho un tritono, y desde si hasta el fa tenemos un tritono. Recordemos que el tritono divide la octava en dos. División exacta en dos es el tritono. Entonces, resulta que el modo de Venus contiene el tritono. Empieza a estrecharse el cerco. El siguiente punto es... Venus es Lucifer. Venus es fósforo. Versus Esperio. Que son las dos acepciones de Venus según esté en el sol naciente, al lado del sol naciente o al lado del sol del ocaso. Es decir, para los griegos eran la misma estrella, ellos lo saben, pero la toman como dos caracteres o imágenes diferentes. Fósforo es Venus al alba y Espero es Venus del ocaso. ¿Por qué es Lucifer? Esto se ha discutido mucho en la relación, por ejemplo, con lo que es Lucifer, Satán, etc. Bueno, se traduce como portador de la luz, que haría como una referencia a que trae la luz del sol, que la anuncia. Pero también eso es el heraldo de Mercurio, con lo cual hay que irse más a la fuente y entender que esto viene de una palabra que aquí tampoco me voy a meter con ello. Yo esto lo dejo para estudios privados, pero hace referencia al hijo del alba. Es decir, es traducido como el hijo del alba. Y también el hijo del alba lo dejaré ahí. Entonces, ese significado se le adapta más. ¿Qué ocurre? Que es intermedio, ¿de acuerdo? Entre... Para empezar, es femenino. Que ese es el mayor problema, quizá, que se le pueda ver desde el punto de vista de la iglesia, porque es Venus. Y Venus es una luz... Bueno, es un arquetipo femenino, aparte de que sea otras consideraciones con la luz, es benéfica, etcétera, etcétera. Pero es un arquetipo femenino. Y es un arquetipo femenino que anuncia la gloria y el esplendor del gran Dios, que es el sol que besó viene de Egipto. Y que es recogido por los hermetistas del Renacimiento. Entonces, estamos con una... En el contexto de la iglesia, una tesitura complicada. Venus está en medio. Venus es el intermediario, además es una esfera interior, entre la Tierra y el Sol. Y es el... Refiere al intermedio, al tritono, que es el intermedio entre la octava. Nosotros podemos estar en una nota, el Sol en la octava siguiente, y en medio está Venus. El diablo en música es porque es Lucifer. Porque Venus es Lucifer. Y porque el tritono está en medio, igual que lo está Lucifer, como intermediario. Con lo cual a la iglesia no le interesaba esa idea de que una persona, un hombre, pudiera, en ese momento, en el momento del alba, comprender que era el intermedio entre el dios, que es el sol, y el mismo. Es decir, el hombre como intermediario con la divinidad, como un estado suyo propio, igual que los modos producen estados en la persona, eso no se podía tolerar, porque entonces no era necesaria el intermediario que es la iglesia, porque la iglesia actúa como intermediario entre Dios y el hombre. Por eso, las sociedades secretas emplean la idea de Lucifer no con una connotación negativa, sino positiva, en el sentido de que es el intermediario entre Dios y el hombre vil. El hombre vil es el hombre que está en la oscuridad, es el hombre que no abraza la luz, por eso el hombre en Lucifer es el hombre que se asocia con el portador de la luz. Que insisto, la mejor traducción no es esa, es el hijo del alba. Es el hijo del alba. Vale, entonces tenemos esta idea. Por último, me gustaría hacer como una especie de pequeña reflexión sobre la diferencia entre Lucifer y Satán, porque igual alguno al escuchar esto piensa que esto es como diabólico. Para los gnósticos, Lucifer y Satán eran diferentes, y esto es una cosa que los cristianos más ortodoxos no entendieron, y a los gnósticos se les persiguió. Es decir, Satán es Saturno, es Set, es Sauron, si queremos, del Señor de los Anillos, pero Lucifer es Venus. Y es distinto el arquetipo de Venus del de Saturno, ¿verdad? Ahí es donde está la gran diferencia. Sí que Satán está asociado con el demonio como tal, pero Lucifer no. Y en el cristianismo se decía, bueno, pues Lucifer es cuando está arriba y Satán cuando ha caído. Formas de simplificar y colocarlo todo en el mismo punto, pero no tienen nada que ver. Es decir, Lucifer es un intermediario y como tal había que censurarlo. Ese es el problema. Bueno, no quiero haber parecido demasiado... No sé. Lo que quiero con esto es aportar. Es decir, que todo esto, obviamente a la hora de entender lo que es el tritono y por qué se llama Diabolo sin Música, se comprenda que puede haber una hipótesis más allá de lo que nos han estado contando, por supuesto, y que seguramente ésta haga mucho más sentido. Entonces recordemos que existe un modo dado por ramos de pareja que asocia a Venus con el tritono, con un modo, y que a su vez Venus es Lucifer. Y que por lo tanto tiene una connotación de que la divinidad femenina, que es en la que nos colocamos nosotros en ese momento, para recibir la luz del sol, para ser receptáculo de ella, y así nosotros convertimos en intermediario, esto se convertía en un problema para la Iglesia. Y por lo tanto Diabolo sin Música. Con esto quiero despedir el año, dar las gracias a todos aquellos que habéis estado siguiendo el periplo de este humilde servidor, y también, por supuesto, señalar el inmenso placer que me produce, también las ganas de continuar, el ver cómo la Lira de Hermes ha estado top 100 en libros de Amazon en todo noviembre, es decir, poco más hay que decir, y está muy bien ahora. Es decir, me produce una inmensa satisfacción. Nadie va a saber nunca lo que hay detrás de todo eso, a nivel vital y a todos, pero el que vosotros lo podáis disfrutar, ese libro, para mí es una maravilla, porque es un libro único, que además yo no tengo muy claro que lo vaya a tener siempre a la venta. Yo creo que en algún momento va a dejar de tenerlo a la venta, no por egoísmo, sino porque habrá cumplido el momento, y no me interesará que mucha gente tenga un libro tan especial. Son cosas que ocurren cuando uno no escribe algo, aunque sí que lo escriba de facto, sino que es inspirado por la musa, y por lo tanto estoy un poco al mandato de esta, más que al propio, al de uno mismo, por así decirlo. Todo ayuda a que todo pueda continuar, pero los caminos por los que esto vaya a seguir, yo no os puedo aventurar, no deis por hecho que esto vaya a estar siempre ahí. Dar las gracias también, por supuesto, y señalar que todos aquellos que han estado en los cursos, pues lo han pasado estupendamente, hemos sobre todo aprendido. Dos cursos se han hecho antes del final de año sobre música hermética, los primeros que se hacen en esta época, y en este, sí, los primeros que se hacen en esta época. Es que son los primeros que se han hecho, y se han hecho en octubre, empezaron de 2021, sobre música hermética. Sin más, con esto me despido, y os deseo una feliz entrada al año. Saludos, sorficos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!